Jalisco La tierra más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena porque es peligroso querer a la mala Por una morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en chapala Jalisco no te rajes, me sale del alma gritar con calor Y abrir todo el pecho, pechar ese grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Jalisco, Jalisco primero, lo mismo en los montes que allá en la cañada Mujeres tan chulas y lindas de cara, así son las hembras de Guadalajara Ay, Jalisco no te rajes, me sale del alma gritar con calor Y abrir todo el pecho, pechar ese grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Jalisco luego ¡Suscríbete al canal!